Bueno, vamos a hablar un poquito de economía ya con Federico Grustein, economista, que siempre nos atiende amablemente y que nos explica didácticamente muchas cosas. Federico, Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Néstor? Todo bien, por suerte. Bueno, que estaba analizando ahí, estaba viendo las noticias de las últimas horas de ayer viernes. Por ejemplo, el FMI le habilitó al gobierno un desembolso, pero a cambio le dice, bueno, pero terminen con el CEPO. Qué gracioso, ¿no? ¿Con qué terminamos con el CEPO? Con 800 millones la Argentina no puede terminar con el CEPO, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es esta encrucijada futura, digamos? La ley base todavía no es ley, el FMI tira monedas, porque 800 millones para la Argentina son monedas con la falta de dólares que tiene, y mientras tanto le exige salir del CEPO. ¿Cómo se va a resolver todo eso? Bueno, es interesante esto que planteás, porque primero, en principal, esos 800 millones no son para que la Argentina lo use, son para pagarle a ellos directamente. O sea, esos fondos ya están comprometidos. Más allá de eso, que es bastante paradójico, lo que está diciendo el fondo es, venís bien con el ajuste, no tanto el resultado en términos sociales como nos gustaría, porque ellos esperaban que la pobreza no suba en tanta cantidad, pero obviamente sabemos que el fondo esa precisión no la tiene tan fija como uno podría esperar, pero sí lo que le está diciendo es, vos, este es el camino que te venís trazando, lo venís trazando bien, ahora el próximo objetivo es liberalizar el CEPO. ¿Qué es liberalizar el CEPO? Es dejar el tipo de cambio libre. No es solamente sacar la medida administrativa y no va a pasar nada. Es liberalizar el tipo de cambio. Y sabemos lo que pasa cuando en Argentina se liberaliza el tipo de cambio de forma abrupta, que es lo que le pasó en su momento al gobierno de Mauricio Macri, que pensando que el dólar blue estaba a 14, se nos subió a 16 en aquel fatídico diciembre de 2015. Entonces, yo creo que no hay una medición del impacto social que hay con solamente decirle liberal CEPO. Creo que va por otro lado y le está diciendo acelerá, que venís bien, no te guíes tanto por otro tipo de resultados que los resultados macroeconómicos, que es lo que nos piden los acreedores del Fondo Monetario, estás bien. Ahora, liberar el CEPO es que haya un solo tipo de cambio, que yo pueda ir al banco y pueda comprar 10 millones de dólares. ¿Qué es? Porque me parece que liberar el CEPO en la Argentina siempre tiene que ser con control de cambio. A lo sumo lo que se puede liberar es, bueno, te vendo, qué sé yo, o subo el tope de 200 dólares mensuales, no sé, cada sector tiene su cupo, ¿no? Mejoro los cupos y pongo un solo tipo de cambio, pero lo tengo que controlar. ¿Cómo es liberar el CEPO en esta Argentina enroscada? Hay que ver, porque uno cuando piensa en liberar el CEPO es liberarlo al 100%, es decir, como vos decías en el principio, que puedas ir al banco y comprar, si querés, 10 millones de dólares, que no haya nada que te impida poder importar o exportar y tener libre acceso a las divisas. Eso sería liberalizar el CEPO de acuerdo a lo que pide el Fondo Monetario y de acuerdo a lo que piensa Milley también, ojo. Lo que pasa es que sabemos, como bien vos dijiste, que liberar completamente el CEPO es muy difícil. Primero porque Argentina no tiene los dólares hoy. Segundo, cuando vos tenés dólar libre a libre demanda, sabemos que hay una sobredemanda del dólar, por lo tanto, tiende a subir y a su vez te empezás a quedar sin dólares, con lo cual te volvés a endeudar. Digamos, Argentina no es un país común cuya economía, bueno, tiene una moneda fuerte y utiliza el dólar para operar en lo que sería el comercio exterior o algún activo particular, ¿no? Argentina está dolarizada de facto en un montón de aspectos, digo, no solamente en la compra-venta de viviendas, sino también en el día a día. Sí, escúchame, está la leche dolarizada. Sí, todos los productos que agendian... Se mueve el dólar y al otro día en el supermercado la leche subió, digamos, y la vaca no come dólar, come pasto. Las dos cosas son verdes, pero son distintas, digamos. No hay explicación para que si sube el dólar blue, blue que es marginal, suba la leche. No, total, incluso hay algo que es muchísimo más puntual, es que el dólar blue es un mercado marginal, la Argentina se está guiando por un dólar marginal, un dólar que opera pocos millones por día, y no, por ejemplo, en el contado con liquidación, que es un mercado mucho más grande. Digo, esas también son las paradojas que tiene la Argentina, desde, creo yo, desde la década del 70 cuando empezó la dolarización ayer en el 71, 72 de viviendas, ¿no? Digo, todo empezó ahí donde había que tener una cierta reserva de valor frente a la inflación y se permitió dolarizar el valor de las viviendas. Pero también es como, en parte, sí, ¿cómo puede valer el litro de leche un dólar? Lo mismo que sale en España, que sale en Italia, y claramente los salarios son muchísimo más bajos en dólares. O el costo de vida local es muchísimo más barato que el costo de vida en Estados Unidos, en Europa. Un dólar y medio vale la leche, la barata, ¿eh? Un dólar y medio. La de Sayet vale un dólar y medio. Bueno, a ver, si tomamos el dólar a mil, si lo tomás a mil doscientos, sí, vale menos de un dólar y medio. Está mil quinientos el Sayet. Sí, es una locura. Inclusive, no solamente el Sayet de leche, uno se pone a pensar en otro tipo de commodities, como, por ejemplo, un kilo de azúcar. Mil mangos. Sí, o un maple de huevo. Que digo, que esos son productos... Entre tres mil cuatrocientos y cuatro mil. Depende del huevo, viste que hay cuatro o cinco tamaños, y depende del barrio. Sí, y a eso sumarle que localmente la calidad de los productos es totalmente inferior. Generalmente Argentina exporta lo mejor y se queda con la baja calidad y te lo vende a precio dolarizado. Son cosas que en algún momento vamos a tener que replantearnos. No sé si con este gobierno... Ahora, hablando de eso, la ley Bases, porque hasta aquí la Argentina tiene más o menos, aunque no lo cumpla, unas leyes que dicen primero el mercado interno. Alimentos, primero el mercado interno. Después podés exportar. La ley Bases, si se aprobara, libera eso. Se acabó el proteger el mercado interno. Si tenés ganas de exportar todo, exporta todo, ¿o no? Claro, sí. Sí, sí, es así. Pero... Con lo cual puede ser peor esto que estamos hablando. Yo creo que en ese sentido soy un poquito benevolente con ese aspecto, porque creo que la Argentina, para producir más, tiene que permitir exportar más. ¿Por qué? Porque generalmente el incentivo que tiene un productor es, a Argentina le puede ir bien o mal, porque Argentina funciona así, pero el mundo generalmente le va bien y el mundo me va a comprar siempre o me va a comprar la mayoría de las veces y Argentina, cuando está bien, me comprará y cuando no está tan bien, bueno, será como la reserva. Y esa es la política que tiene Brasil, que tiene México, que tiene Colombia. ¿Y cómo regulan el mercado interno para que un consumidor brasileño no pague lo mismo que un europeo? Porque el brasileño, imagino que gana menos que el europeo. ¿Cómo regulan el precio del mercado interno entre exportación y precios? Precios del mercado interno y precios de exportación. Y hay una diferencia que tiene que ver, primero, con la cantidad de población que hay en Brasil, que son 240 millones de habitantes, o de México, que son más de 100 millones. Tiene que ver más con el tamaño del mercado interno y a su vez también tiene que ver con que Brasil, en muchos aspectos, tiene precios internacionales, pero el salario mínimo brasileño, estamos hablando de 700 dólares, un salario mínimo bastante aproximado al, si querés, a un país que tiene un cierto grado de desarrollo, mientras que Argentina tiene un salario mínimo. La mitad de Europa. Sí. El salario medio en Europa es 1.500 euros y en Estados Unidos 2.000 dólares, ¿no? Claro, pero ponen en un país europeo oriental, podemos hablar de República Checa. Polonia, Hungría. Polonia, Hungría. que son países medios, que Brasil tenga el mismo salario mínimo que un país de esas características, que son proveedores de materias primas, habla también de que tiene un salario relativamente alto para la región. Y acá, ¿cuánto es el salario mínimo en dólares? Y hoy estamos hablando de 250 dólares, es un salario muy bajo. Y en Brasil, 700. Claro, y en Uruguay también 680. La región está en esa franja, 600, 700. Y la Argentina está muy atrás. Digo, eso también te marca. Digo, ¿sirve que coman los de adentro? Claramente. Ahora, si vos no permitís exportar ese salario mínimo de 250, 300, 350 de los últimos tiempos, es un salario muy pobre que no te permite mantener ni la productividad, ni el PBI, ni las condiciones más o menos dignas de trabajo. Digo, eso tiene mucha correlación. Es realmente la ley base eso. Tengo miedo de volverme liberal, ¿no? Sí, no me voy a volver a liberar en esta conversación. Pero, ¿es la ley base un despegue y una modernización para un país como la Argentina, o tiene demasiada crueldad, digamos, o demasiados reparos sobre cómo vamos a rifar nuestros recursos naturales? Yo creo que la ley base no es ni la solución mágica, ni creo que tampoco es el peor de todos los males. Sí creo que es un paradigma nuevo, es muy distinto a todo lo que se vio en los últimos, diría, 40, 50 años, porque no es el típico modelo liberal que hemos tenido dentro de los parámetros neoliberales, de Menem, de la dictadura militar del 76, que son, por ahí, cierta apertura total al mercado, pero con cierta protección a algunas industrias. Acá es casi un todos contra todos, un paradigma ultraliberal que, por lo pronto, hay algunas cuestiones como el pago de indemnización con tu propio aporte, que eso es algo muy europeo, inclusive la mayoría de los países nórdicos lo tienen, algunos países como Alemania lo tienen, no sé si va a servir o no, ni tampoco creo que sea el principal problema de la generación de trabajo, ni tampoco creo que el blanqueo como está planteado sea una solución. Sí creo que hasta donde veníamos con el modelo anterior, es decir, todo mucho más cerrado, más protegido, no íbamos a ningún lado y creo que de alguna forma había que cambiarlo. Si este es el cambio, yo no lo puedo aseverar, ni tampoco creo que, así como está el Riggi, por ejemplo, sirva para revolucionar la economía, ni nada por el estilo. Creo que Argentina tiene otros desafíos mucho más complejos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el desarrollo de transporte. Argentina es un país muy extenso, entonces, si vos querés tener todas las provincias productivas, no podés manejar la producción vía camión. Es algo que te encarece muchísimo los costos, y el traslado de materias primas, tiene que haber cierta igualación educativa, para que podamos desarrollar provincias económicamente industriales o del área de servicios, y eso no está planteado en la ley bases, ni tampoco estaba planteado mucho en el modelo anterior. Creo que eso es algo que va a quedar pendiente, pero, sin embargo, una vez que se llega a aprobar, uno desea que la Argentina pueda salir de este 50% de pobreza, de este desempleo superior al 10% que va a haber, que sea para que los argentinos tengan un buen trabajo y que tengan un buen ingreso. Te llevo a inflación y ya te libero. Dicen que este cuatro y pico que dio mayo es insostenible, porque ahora en julio se libera el precio de las prepagas, ya llega luz y gas con aumento, en fin, todo eso repercute en precios, porque un comerciante que tiene que pagar el triple o más del triple de luz no puede vender su producto al mismo precio porque no le alcanza para la luz. Entonces, ¿es una inflación esta insostenible? ¿Esta baja es insostenible? Sí, coincido que es insostenible. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos un problema que todos los aumentos de tarifas vienen con aumentos de segunda ronda. ¿Qué son los aumentos de segunda ronda? Bueno, cuando vos aumentas la luz y el gas, la fábrica, el almacenero lo reciben con ese aumento y trasladan ese aumento en los costos a el precio final de los bienes. Pero eso no sucede automáticamente, sino al mes siguiente, a los dos meses siguientes. Con lo cual, podríamos afirmar que el primer mes de la recepción de boletas, la inflación va a ser del 5,5, 5,6, 5,8, el mes siguiente podría estar en el mismo número, es decir, entre 5 y 6, y ya después, en caso de que no se dispare la inflación, podríamos volver a un 4,3,8, porque también es cierto que la inflación núcleo, es decir, la inflación que no depende de los bienes estacionales ni de los bienes regulados, dio bastante más bajo que el 4,2. Entonces, había una tendencia a que el nivel general de precios se estaba desacelerando más fuerte de la cuenta. Probablemente, pienso yo, que después de dos meses, como está el consumo, como está el nivel general de la economía, creo que va a volver a bajar, porque justamente, como decimos, no hay consumo, la gente está pagando muchas deudas cuando tiene un aumento de ingreso, y está utilizando para lo necesario. Y no para lo superfluo. Y muchas veces, muchas de las ramas económicas, no es lo superfluo porque no sean necesarios, pero sí estamos hablando de viaje, turismo, textiles, salidas, sectores, no sé, restaurantes, hotelería, que son sectores que movilizan muchísimo la economía, pero que dependen de un ciclo positivo de la economía. Está muy bien. Bueno, Federico Glustein, muchísimas gracias, y buen fin de semana eterno, qué sé yo. Ahí tenés para trabajar martimiercoles, después ya te podés tomar los demás días. No, gracias Néstor nuevamente por la invitación, y bueno, habrá que aprovechar para analizar en estos días qué es lo que va a venir, que tenemos muchos días de descanso. Claro, cuando lo tengas analizado, mándamelo, por favor. Dale. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias.